Hola buenas, este va a ser un vídeo muy cortito, no va a tener pérdida ninguna, es una idea que se me ocurrió para poder demostrar cómo pueden reaccionar las orquídeas cuando hacemos las cosas correctamente. El keiki que tengo plantado en esta pequeña maceta sobre mi mano, lo quité de un dendrobium en uno de los vídeos últimos que les publiqué, creo que fue el 10 de agosto del año 2019. Aquí está la fecha en la identificación que hice, que lo trasplanté el día 5 del 8 del 2019. Han pasado 10 días y se me ocurrió marcar en las raíces dónde tenía las puntas de crecimiento al momento del trasplante para ver si esas raíces se iban a pudrir, se iban a atrofiar, iba a dar raíces nuevas o si por el contrario iban a crecer. Y el resultado realmente fue sorprendente, ya que en ningún momento, como saben ustedes, no usan raizantes, ni vitaminas, ni recetas naturales, ni elixires, absolutamente nada, más que agua de calidad, como siempre les digo, agua pura, agua blanda, agua de lluvia o en todo caso agua destilada, si donde viven el agua que tienen es un agua con mucho contenido de cal. Muchas veces he escuchado que si cuando trasplantamos un cake y las raíces son muy largas y luego las queremos enterrar en un sustrato, ya que fueron creciendo de manera aérea, esas raíces pueden pudrirse. Por eso también quise hacer esta prueba de ver qué sucedía y les voy a descubrir ya la corteza de arriba, fíjense la raíz más superficial, espero que se pueda ver bien, como en estos 10 días, que es muy poco tiempo para lo que es una orquídea, la punta no sigue verde y no solo eso, sino que ha crecido unos cuantos milímetros. Y ahora les voy a enseñar la prueba que se me ocurrió, que fue hacer unas marcas, ya que esta maceta no es completamente transparente, hice unas marcas en donde estaban la punta de las raíces en el momento del trasplante. Fíjense, aquí, tenía aquí y aquí. Y van a poder comparar en el video que les voy a sugerir donde quité este cakey. Y miren en 10 días, absolutamente nada más que en 10 días, cómo han traspasado las puntas que estaban aquí. Fíjense, ahí lo podemos ver hasta aquí. Esta que ya tocó la base de la maceta, fíjense cómo creció. Esta otra también está abajo de la maceta, en las mismas piedras del drenaje. Y aquí, inclusive, también asomando otra. Sería muy interesante que comparen con el video que les hice. Esto lo he logrado únicamente regando el sustrato. Como en su momento no lastimé ninguna raíz, dejé solo pasar un día y no quería que se deshidratara más el cakey. Y lo comencé a regar diariamente y rociando también sus hojas finamente. Y recién cuando le tocó el abonado a las demás orquídeas, hace pocos días le hice su primer abonado. Así que esta planta ya está estabilizada y de ahora en más va a ir creciendo absolutamente muy rápido. Y aquí tenemos la prueba en estos días, dónde estaban las puntas de las raíces y dónde están ahora en 10 días exactamente que han pasado. Siempre trato de enseñarles el resultado de todo lo que voy haciendo en los videos. Por lo general siempre después de 6 meses o incluso un año. Pero me pareció interesante con esta idea que se me ocurrió de mostrarles después de 10 días los mínimos resultados. Que pueden ser mínimos, pero para lo que es un cakey son grandes resultados. No nos olvidemos que es una pequeña plántula que fue quitada de la planta madre hace muy pocos días. Así que con eso quiero darles la confianza de poder hacerlo en sus plantas. Porque muchos de ustedes me comentan que tienen plantas con muchos cakey y a veces no se animan a quitarlos. Fíjense que haciendo las cosas muy sencillamente, sin nada extravagante, con un buen sustrato. Afirmando la planta, como les dije, que lo más importante en su momento era que la planta se sintiera bien afirmada. Que no se moviese. El enraizado fue inmediato. Prácticamente al día siguiente yo noté que las raíces comenzaban a crecer. Pero me parecía una ilusión y por eso quise marcarlo. Y en 10 días hoy les presento el resultado. Espero que este video les sea muy útil. Y con esta hermosa floración de esta falianopsis me despido. Hasta el video siguiente como siempre. ¡Chau!